Hola a la inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. Y el día de hoy, proyección semanal del dólar sol, del tipo de cambio. Recuerda que ya en el canal de YouTube ya tenemos la proyección semanal del oro y del cobre y también la proyección semanal de las principales acciones de la Bolsa de Valores de Lima y del mercado internacional. Ya está colgado en el canal de YouTube. Ahora sí, vamos con el gráfico del dólar sol. Y bueno, habíamos dicho en el video anterior que había una gran probabilidad de que el precio se mantenga en esta zona de acumulación y si rompía las zonas de mínimos, la proyección era bajista a estos puntos, ¿no? 3.75, 3.77, 3.73. Y bueno, y el precio cae, como puedes darte cuenta, hace un fuerte impulso hacia la baja. ¿Podría seguir cayendo? Por supuesto, podría llegar a precios de mínimos. Vamos a trazar algunos mínimos que tenemos en el dólar sol y podría ser este punto de 3.65 que podría el precio llegar si es que sigue con el movimiento hacia la baja. ¿Ok? Así que fuerte impulso hacia el alza. O sea, particularmente, en mi opinión personal, podría estar en este punto. 3.70, 3.70 podría ser una zona importante donde el precio también podría impulsar y tendría que pasar los 3.80 que teníamos acá marcados. 3.79, 3.80. ¿Ok? Ahí están los 3.80. Ya para ver si el precio continúa con el movimiento alcista o no. Si no pasa los 3.80, ya vería poco probable que siga subiendo. Si pasa esos 3.80 hacia el alza, buena proyección y podría estar acumulando para romper ya estos máximos que tengo acá de 4. Así que, bueno, vamos a marcar el otro punto para que lo tengamos claro. Así que tenemos dos puntos a romper si es que el precio va hacia el alza, que, bueno, todavía no lo está haciendo. 3.80 debería llegar el precio y pasar esos 3.80 para un fuerte impulso alcista. Si no es así, se mantendría en estos puntos. Por lo pronto, yo esperaría a ver si llega a los 3.70, que es muy probable. Podría estar acumulando en esta zona y de ahí hacer algún impulso alcista o bajista. Ten en cuenta que no solo es el aspecto técnico, también el aspecto político, el aspecto económico, geopolítico. Hay muchos factores que pueden hacer que el tipo de cambio vaya rápidamente hacia la baja o hacia el alza. Mucho cuidado y es por eso que todas las semanas estamos haciendo el seguimiento. Muy bien, espero que este video te haya ayudado, te haya gustado y si fue así, ya sabes, dale un me gusta. No te olvides, comparte, comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau, chau.